La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Un saludo a todas las personas que nos sintonizan a través de su Radio Natividad. Les habla Fray Jonathan Pedrosa de la Comunidad de los Padres Carmelitas Descalzos. El día de hoy estaremos hablando del Evangelio según San Mateo, el capítulo 13 de los versículos del 31 al 35. Jesús nos habla acerca de dos parábolas. La primera, el grano de mostaza. Y luego al final nos habla acerca de la levadura. ¿Qué nos dice acerca del grano de mostaza? Que como muy bien conocemos es una semilla muy pequeña. Pero a pesar de ser una semilla muy pequeña, dentro de ella se encuentra realmente dentro una gran riqueza. Una gran riqueza que nosotros podemos descubrir. Y el mismo Jesús nos dice que de esa semilla puede brotar una vida grandiosa. Es ese árbol que crece y que da cobijo a otros seres. Jesús nos invita a nosotros a ser capaces con nuestra vida, con ese don que se nos ha regalado a cada uno de nosotros, que seamos capaces de acoger el don de Dios para que Él realmente pueda producir frutos y frutos en abundancia. Y sobre todo, que pueda realmente cobijar a muchas personas, sobre todo para ir al encuentro con Dios. Como nos dice la misma palabra, a donde vienen las aves del cielo y anidan en sus ramas. La primera invitación de Jesús es a que todos podamos vivir esta experiencia con los demás. La segunda parte, cuando nos habla acerca de la levadura, nos dice que el reino de los cielos se parece a la levadura. Una de las cosas importantes que nos plantea Jesús con esta parábola es que el reino de los cielos y cada uno de nosotros debe estar inmerso en medio de la historia. No podemos estar separados los unos de los otros, sino que el reino de los cielos acontece en medio de la historia de la salvación. En medio de esos acontecimientos que día a día cada uno de nosotros vamos viviendo. Es allí donde nosotros debemos seguir instaurando ese reino que nos ha sido dado, que nos ha sido regalado. Y sobre todo, que allí también nosotros podamos dar esos frutos a los cuales nos invita Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en este día el Señor nos invita a que podamos nosotros abrir nuestra existencia, nuestra vida, para acoger el don de Dios, pero sobre todo para ser capaces de abrir nuestros brazos, de abrir nuestra vida, para acoger a los demás y llevar a esas personas a Jesús. Y sobre todo, ser como esa levadura en medio de las distintas realidades que cada uno de nosotros vive, para que el reino crezca, el reino cada vez se multiplique y sobre todo muchas personas más vayan al encuentro con Jesús. Que el Señor en este día, pues les bendiga a cada uno de ustedes y sobre todo les derrame, derrame gracias abundantes y sobre todo su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.